Regidora, ¿ya está en la línea? Sí, sí, muchas gracias, Armando, se cortó la llamada. ¿Alcanzó a escuchar lo que le preguntaba? Sí, muchas gracias. Sí, me dice su opinión sobre esto que publicamos el día de hoy. Sí, mira, realmente es un problema que inició desde que arrancó esta presentación de la administración, en el cual, bueno, desde un principio se marcó realmente un bloqueo, tanto para la titular del instituto como para todo el instituto en general, en cuanto a los procesos que ellos manejan. Es una situación muy lamentable, Arnoldo, particularmente ya van dos sesiones de ayuntamiento en las cuales yo subo los temas y tal pareciera que, bueno, oyen pero no escuchan y obviamente pues no se dan las instrucciones para que toda esta situación cambie. Hay un retroceso muy marcado realmente en relación al trabajo con las mujeres y todo lo que tiene que ver en materia de enfoque de género. La nota que ustedes sacan hoy viene muy bien estructurada y realmente marca una realidad muy lamentable que estamos viviendo en el municipio, en el cual podemos ver que módulos de capacitación que se venían dando en otras administraciones, tanto para policías como para todos los servidores de la administración pública, justamente en esta administración no se han querido llevar. No hay voluntad para trabajar en un enfoque de género, no hay voluntad para permitir que el mismo instituto entre a las distintas dependencias justamente a dar estas capacitaciones. A ver, uno entendería que, bueno, uno entendería, regidora, que la actual directora, Graciela Nieto, que es una mujer muy competente y muy conocedora del tema, pues ya no colabore con una administración del PAN, si ella fue designada en una administración del PRI. Pero lo que no entiende uno es que se prolongue el tiempo, que no se tomen decisiones, que ella siga allí en la incertidumbre o limitada en su trabajo y no se designe a otra persona que lleve a cabo las políticas que decide el alcalde. ¿Cómo interpretan esto, este impasse? ¿Es desinterés nada más? Mira, realmente, incluso Graciela lo entiende perfecto. Estos son términos, cada tres años, bueno, todos los alcaldes traen a su propio personal de confianza, sin embargo, yo debo resaltar que Graciela es muy profesional en su trabajo, ella está completamente alejada de la política partidista. Así es. Y hasta el momento ha dirigido con muchísimo éxito el Instituto. Ella ha manifestado en distintas ocasiones en el Consejo que ella está en la mejor disposición, ya sea de continuar o de retirarse de sus cargos. Sin embargo, es tal el distanciamiento de la administración con el Instituto que ni siquiera le han definido si continúa o no continúa. Y más aún, desde enero se venció el plazo ya del presente Consejo y no se han acercado para, ni siquiera, bueno, han abierto la convocatoria para el nuevo Consejo, ni se han acercado con este Consejo incluso para definirles. Ya hay un sentimiento de preocupación de las consejeras. Nosotros estuvimos reunidas el jueves pasado y manifestaron ahí su preocupación porque no saben qué va a pasar, no hay un acercamiento ni con el alcalde, ni con el gabinete, ni con nadie de la administración. No les han querido abrir la puerta para definirles la situación. Y yo creo que la preocupación va más allá. Independientemente de quién es el titular, de quiénes estemos en el Consejo, yo creo que la política de género no debe detenerse. Y menos actualmente que lamentablemente hemos visto incluso policías indiscuidos en violencia de género, Arnoldo, y es un trabajo que no se debe parar. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Usted subirá otra vez el tema al ayuntamiento? Yo lo subí en la sesión anterior, ya nuevamente pues exhortando, ¿no? Para que se definiera una postura en cuanto a si continúa o no Graciela. Y sobre todo para que ya se destina la situación incluso del Consejo. Yo recibí como respuesta por parte del presidente municipal que era un tema que están viendo, que lo están analizando a detalle. Y él me negaba que se estuviera deteniendo el trabajo en el instituto. Yo creo que el presidente no está bien enterado, Arnoldo, porque realmente no se le está dando seguimiento. Hay titulares de la misma administración que le han cerrado la puerta a Chela, que la han bloqueado por completo para no continuar con el trabajo. Yo espero que ya esta situación se defina a la brevedad. No podemos seguir esperando, hablo como regidor, hablo como mujer, como integrante del Consejo. Ya no podemos estar esperando que esto continúe y sobre todo que se detenga el proceso y el trabajo en esta política pública que es nacional, no es nada más del municipio. Creo que además... La convocatoria tiene que hacer una convocatoria abierta, incluso para las cámaras, para que hagan propuestas, para ver quién puede estar dentro del Consejo. Y bueno, pues ya que se renueve el Consejo y se destina la situación de Chela, y que ojalá que la titular que ellos traigan, pues no marque ideologías que lejos de abonar retrocedan. Te lo digo porque ya por ahí han surgido varios nombres y realmente no cuentan con un perfil muy favorable para las mujeres en el municipio. Resulta una paradoja que siendo quizás el ayuntamiento con mayor cantidad de mujeres, esto en virtud de las nuevas disposiciones electorales, no se refleja esto en una política más activa de equidad de género y de impulso a las políticas transversales en esta materia, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, ya es un enfoque y una disposición que viene marcada en ley en cuanto a los porcentajes que deben ocupar las mujeres, tanto en cabildos como en ayuntamientos y demás. Y pues realmente es un trabajo que nos ha costado mucho y me ha incluido, Arnoldo, porque yo soy una luchadora de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues lamentablemente, si desde la cabeza no se refleja esta situación de entendimiento, vamos de una perspectiva que va más allá de caprichos, que va más allá de una persona, que va más allá de un partido político, pues estamos en la calle de la amargura realmente. Pues son dos cosas. ¿Qué es su solución? La desatención, pero también una cuestión muy concreta, el presupuesto mucho más reducido que en anteriores ejercicios. Un 27% se redujo el presupuesto, aún y cuando al principio de la administración, el alcalde manifestó que su interés y su trabajo iba a estar enfocado tanto en los jóvenes como en las mujeres. Y pues tal pareciera que es todo lo contrario, porque ni con las mujeres ni con los jóvenes se ha visto realmente un trabajo concreto. Todo lo contrario, se ha reflejado un retroceso muy marcado. Y es lamentable. Repito, es un 27% menos del presupuesto comparado con el 2015, el que este año se le ofertó al Instituto de la Mujer. Pero incluso en el propio presupuesto se le dejó en cero a un programa que es vital para el Instituto, que es la Red de Mujeres sin Violencia, que actualmente hay más de mil mujeres trabajando en este programa. Y justamente la unidad de inversión lo deja absolutamente sin un peso a este programa. En el Consejo tuvimos que hacer un movimiento para que este programa continuara, porque es vital. Y tuvimos que sacar de otro programa para ponerlo en este ritmo. Entonces, pues hay diferentes cuestiones que nosotros hemos visto y que realmente no podemos ya salir con discursos a decir que efectivamente se está haciendo un trabajo y que hay muchísima atención en las mujeres cuando esto en la realidad no es así. Muchas gracias, regidora, por tomarnos la llamada y por darnos la opinión. Buenas tardes. Bueno, seguimos aquí en el programa.